En este libro, Pedro Estebanez, su autor, nos presenta al legendario Che Guevara en una comparecencia ante un grupo de personas respondiendo a más de 400 preguntas. Sus respuestas servirán al lector para conocer profundamente al hombre que dejó todo por entregarse a la causa por la que siempre luchó, lograr un mundo mejor. Su empeño le costó la vida. ¡Gracias!